El avance de la obra está a un 67%, está proyectado para que acabe el mes de abril, pero estamos viendo que hay inconvenientes con respecto al tema de saneamiento. Por lo que ustedes han visto, por la cantidad de infraestructura y por la cantidad de alumnos, niños que van a estudiar en este colegio de alto rendimiento, va a ser que el sistema de agua potable tengamos un caudal que va a incrementar para la conexión del buzón que está en la Panamericana. Entonces hemos venido a verificar con el ingeniero Víctor Adango, con el señor Carlos Medina, que es el director regional de educación, para de una vez coordinar con una pica y nosotros como gobierno regional vamos a incrementar el presupuesto para que eso se conecte de inmediato, porque si hacemos la adicional ante el Ministerio de Educación, eso se va a demorar. Pero como el monto no supera el millón, vamos a incluirlo en esta semana y vamos a hacer todo lo posible para que la obra en el mes de abril se entregue, para que no haya ningún problema con respecto a la entrega de obra. Gobierno regional de ICA. El futuro es ahora. El futuro es ahora. El futuro es ahora. El futuro es ahora. ¡Gracias!